Hola, buenas noches de nuevo. Bueno, pues como os había anunciado ahora vamos a tener una entrevista, un poquito más desenfadada, pero también intensa porque hoy tenemos a un personaje que va a abrir un espacio único en la ciudad y que estoy orgullosísima porque esta es su primera entrevista, me ha tocado a mí y bueno pues os voy a contar quién es. Lo habréis conocido porque es un coctelero muy importante de Alicante, porque habréis disfrutado con él en sitios como el Portal, en sitios también conocidos donde ha estado en restaurantes, en degustaciones particulares, yo lo conozco creo recordar desde un día en el 16 en Los Luceros, o en el 16 o te diría que en el anterior que era el 15, hace mucho tiempo con un coctelero que se llama Yannicka, Martín Yannicka. Nos conocimos allí, aunque tú no te acuerdas, me tocó a mí los honores de hacer la publicidad y las relaciones públicas de ese local que me costó la vida, madre mía, pero que hice muy orgullosa. Y bueno pues tenemos aquí a Ghegan Kazarian, armenio, coctelero, químico de la coctelería y ahora empresario. En eso estamos. Y emprendedor. Intentamos serlo. Y que acabas de montar un espacio, la verdad un espacio brutal, que os recomiendo, chiquitito, que va a ser un club, prácticamente un club semiprivado, en un callejón al lado de la zona, ¿cómo se llama el callejón? Porque es que tiene un nombre... Santa Marta. Eso es. Que es la patrona de hostelería. Pero es que el callejón Santa Marta, no os lo perdáis, está exactamente en el centro de la ciudad. O sea, suena raro, Santa Marta, callejón Santa Marta. En la Plaza Gabriel Miró, en el edificio del colegio de arquitectos. Plaza Gabriel Miró. Exacto. Y bueno, cuéntanos, ¿qué vas a hacer con este espacio que me han dicho que es zen, sofisticado, elegante, divertido, coctelero y se puede comer algo y todo? Sobre todo, ahora mismo ya disfrutar, porque ha sido nueve meses de intenso trabajo. Ahora ponemos una fotito, además. Y ha sido, la verdad, hemos sufrido, hemos disfrutado mucho con las obras, con el diseño, con todo. Y después de nueve meses... Mira, mira qué espacio. Ese es tu espacio, qué pasada. Así es, es una de las paredes, que las paredes, una parte es original del siglo XVI, son los arcos, las primeras construcciones de Alicante. Y tenemos un pequeño patio donde llegaba antiguamente el agua, ¿no? Como podemos verlo allí, según me informaba. Luego, bueno, teniendo ese origen de Alicante, de la piedra, hemos hecho una parte más moderna, con cristal templado negro, donde está nuestra botellería y cava de seleccionados espirituosos. ¿Qué pasa? Y un poco vajilla del mundo, como Cali, o cosas de mis viajes traídas. Sí. Desde Japón a India, a Grecia, de algunas ciudades del mundo Panamá, ¿no? Y bueno, la filosofía es japonesa. Hay mucha madera, mucha calidez. Mucha cel, ¿no? Así es. ¿Eso es un naranjo? Es una mandarina china, es un kumquat, un árbol que tenemos nuestros pequeños cultivos, de hierbas aromáticas y algunos árboles. ¿Ah, que los cultivos los tienes tú dentro también? También, ahí, sí, sí, sí. ¿Para hacer los cócteles tienes tú los cultivos? Así es, así es, muchas cosas. O sea, lo tienes todo, el cultivo, la cava, ¿eh? Bueno, un poco, en un pequeño espacio de 44 metros, hemos intentado resumir varias culturas, que hay esa filosofía japonesa, el aire mediterráneo, no olvidar que estamos en Alicante, un toque también de Andalucía, que me gusta mucho. Bueno, tú eres armení. No es por nada, pero los armenios y los alicantinos tenemos cosas comunes. Seguramente, seguramente. No lo digo por montar una historia de historias, sino porque es cierto que vosotros tenéis una cultura muy pasional, en ese sentido mediterráneo, sabes que también es aquí. Antiguamente llegábamos al Mediterráneo, Mar Caspio y Mar Negro, teníamos tres mares. Tenéis tres mares, por eso lo digo. La Armenia antigua, la Gran Armenia. Así es, así es, así es. Que no todo el mundo conoce, pero bueno, ha sido uno de los imperios. Bueno, es que la historia de Armenia es una de las historias desconocidas en Europa. Sí, la verdad que sí. Primer país que queda en la antigua mapa mundi, ¿no? Que sigue siendo como un país, como un lugar, aunque diez veces más pequeño hoy en día. Así que en ese espacio hemos intentado tener esa raíz. Tenemos incluso un mapa dibujado de Armenia. Sí. Para no olvidar, sí, que tenemos muy presente, aunque yo amo España, ahora en una parte soy español. Sí, pero Armenio sigue siendo Armenio el resto de tu vida. Así es. Oye, oye, orgulloso, perdona, ¿eh? Sí, 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 sí. No, sigo siendo orgulloso porque la educación y unas bases que tuve en mi infancia es porque lo que soy, ¿no? Así que también en el espacio me gustan diferentes culturas. Tenemos un espíritu hindú. Tenemos siempre presente esta parte de filosofía japonesa. Tenemos cosas étnicas, muy étnicas. Esa elegancia de parte boutique francesa y un aire renacentista también italiana, ¿no? Qué bonito. Y aquí estoy viendo que preparas. Bueno, es que esto es lo que tú, porque lo que vas a hacer también es enseñar a la gente a hacer coctelería. O sea, no solo vas a dar unas copas sofisticadas tipo club con postres, macarons y degustaciones de exquisitete, sino que también vas a generar escuela de coctelería y química coctelera, ¿no? Así es. Por grupos, por personas, por ideas. Así. Entre semana que sea como una escuela y laboratorio de ideas y trabajos donde tenemos invitados como Esther Medina o Luca Anastasia. Hemos tenido muchos invitados en los últimos años que he estado trayendo a Alicante del mundo en mis anteriores proyectos, pero en estos serán también formaciones muy profesionales a nivel nacional e internacional. Y aparte tendremos algunos cursos para los amantes, que no hace falta que solamente sean profesionales, para los taxistas, para los médicos, para los arquitectos. El que aprecia y valora la coctelería, que es una parte importante de la gastronomía hoy en día, ¿no? Que nuestra forma de trabajar es un poco distinta quizás. Aparte de lo clásico, trabajamos cócteles de una forma gastronomía líquida o sólida en algunas cosas. Y bueno, pienso que nuestro trabajo tiene ese punto artístico, pero a la vez tiene mucha ciencia. Y mis bases como bioquímico me han ayudado mucho a entender... ¿Tú eres bioquímico? ¿De formación? En la Armenia sí, estudié bioquímica. Bueno, qué increíble. Entonces estudié bioquímica y de ahí he pasado a la coctelería. En España, arquitecto. ¿También eres arquitecto? No terminé la carrera, pero hice para entender mejor y diseño interior. De hecho, toda la parte de diseño está dirigida por mí, de mi espacio, es algo muy personal. Claro, si has hecho dos años de arquitectura, estás apasionado por poder practicar también. Así es, soy hijo de arquitecto, mi padre es arquitecto y mi madre es bioquímica. Y has hecho la mezcla, has hecho mirar un poquito de aquí y un poquito de allá. Para que no... Mi padre siempre estaba celoso de esto. ¿Por qué has hecho bioquímica? Así que, bueno, siempre me ha gustado y pienso que el renacimiento he tenido siempre en mi mente y Leonardo da Vinci ha sido una persona que siempre he amado y respetado. Y pienso que en ese siglo también podemos ser un poco de todo, ¿no? No hace falta ser solamente médico o especialista en corazones, por ejemplo. O algo tan especializado hoy en día que cada vez vamos más. Yo creo que... Tú eres un creyente como yo, del hombre renacentista. Así es, así es. Porque la especialización acaba matando el gran corazón renacentista que debe habitar en todo ser humano. Porque al final dices, si no tienes una visión, el hombre de Leonardo da Vinci, sí, es el hombre del renacimiento. Así es. Es el hombre de la visión global de la vida, de saber de todo también un poco y hacer un compendio de intelectualidad. Así es. Pues eso se ha perdido. Bueno, pues intento aprender día a día de cosas diferentes. Quiero decir, bueno, no se ha perdido porque aquí estás tú. Bueno, yo soy un pequeño alumno comparado de los genios, pero bueno, en un futuro nunca se sabe qué puede ser el hombre. Y te gusta, por tanto, observar la belleza. Así es, así es. El arte, la pintura y entonces vamos a proponer también exposiciones de arte. Y aquí estamos también en el Colegio de Arquitectos a hacer algunos días, tipo abierto, de moda, de diseño, de belleza, de arquitectura. Y intentar conectar esa parte intelectual y artística de algunas personas. Y, como no, alicantinos que quieran exponer su trabajo en mi pequeño espacio, humilde espacio. Pero bueno, eso es importante que lo sepa la gente, que aquí nos ve mucha gente. O sea, que seguro que te van a proponer. Además, sin ir más lejos, hay una persona que te voy a presentar, que es Pepe Calvo, y todo el equipo que tienen de asociación de artistas. Genial. Y además una revista fantástica que se llama Hunter, que sale en breve y que va a ser una revista nacional hecha desde aquí. Qué bueno. De cultura, arte, gastronomía, tendencia. O sea, que mejor espacio que sea. Perfecto. Así es. Ya tenemos algunas colaboradores y colaboradoras, como Beatriz Mireiro, que tiene su espacio de joyería también. Bueno, es verdad, tienes una parte de joyería dentro, ¿no? Sí, sí, una de las paredes que apareció fue la parte de joyería, donde aparece Pedro Lledó, un joyero también alicantino. Ahora lo veremos, porque tenéis una foto muy chula. Aquí hacemos colaboraciones, hacemos diseños conjuntos, algunas ideas. Bueno, es que Bea es otra mujer del Renacimiento. Así es, así es. Es otra mujer apasionada por la belleza, por la vida, por las cosas bellas, por... Le gusta la naturaleza, le gusta los materiales naturales, la madera, ¿no? Hace una joyería absolutamente revolucionaria y fantástica. Sí, llevo tiempo siguiendo y entonces la idea es a las personas que me gustan y creo que tenemos ese punto común, intento colaborar con ese tipo de... y compartir esa pasión con estas personas floristeros, porque, bueno... También. También, sí, que es un poco mi vida que hice, es una propuesta profesional y personal, porque yo con 15 y 16 años fui alumno de joyería. Ah, también, sí. Hice un poco dibujo, floristería, entonces quiero que sea... Bueno, hay muchas cosas que me gustaría hacerlo, así que, bueno... Me va a faltar tiempo, yo siempre digo, le digo a mi hijo, de verdad, es que, o sea, me va a faltar tiempo para hacer todo lo que yo quiero hacer en esta vida. Te lo juro, o sea, es una cosa como... Lo pienso y es que a mí me va a dar igual tener 70, es que me pienso ir a Indochina, o sea, es que me va a dar igual. Y con 80, pues también. ¿Pero cómo que yo me voy a morir sin ver esto y esto? No. Por la pasión hay que moverse. Y sin hacer esto, pues no. Pienso que eso. Vine a España por la guitarra clásica y por el flamenco, por el gran maestro Paco de Lucía, por un sueño que... También. ...vivirle también. También. Así que estuve en su concerto. Y encima eres amigo de un gran violinista al que adoro. Adam Alikian, que es un ídolo y... Armenio también. Un armenio que es un gran orgullo, igual que Sharrans Nabuc, ¿no? Sí. Grandes músicos. También, otro armenio. Otro armenio en el mundo, ¿no? Sí, señor. Famoso armenio que adoro, además. Sí. Hay varios, hay varios. Únicamente a veces eso, la terminación de Ian... Bueno, pues escucharemos a Sharrans Nabuc en tu bar, digo yo, ¿no? Así es, así es. O sea, en tu espacio, que no es un bar, ojo. En tu espacio, ensayista, bar, coctelería y escuela y arte y de todo. Así es. Para compartir sobre todo y estar a gusto. Y la idea final, ser feliz, ¿no? Y escuché antes del anterior invitado que me apasionó ese punto de la felicidad que abro. ¿Has visto qué tipo más escepcional? Así es, así es. Que comparto esas ideas de felicidad, ser feliz y dar felicidad, ¿no? Porque mi propuesta importante de mi espacio es la hospitalidad que hoy en día muchas veces en los negocios se está dejando. Sí, no hacerte sentir a gusto cuando vas a un sitio y que les des es absolutamente igual. Así es. Muchas empresas, ellos solamente piensan en ganar dinero y dejan una parte de hospitalidad que dar de beber, dar de comer. Desde pequeño, en mi familia me enseñaron que es algo de hospitalidad, ¿no? Entonces, mi madre, mi abuela invitaba personas, incluso desconocidas en la calle, una taza de té, que somos muy de cultura de té más, porque Armenia está entre Asia y Europa. Un vaso de agua o lo que sea, para comer la hora que sea, ¿no? Y el día que sea del año. Y lo mejor que tienes en tu casa es sacar para tu invitado que en ese momento tienes. Con esa base es nuestro trabajo día a día y es lo que quiero transmitir en mi pequeño sitio. Una cultura de hostelería clásica que se llama. Así es, así es. Que por desgracia está un poco perdiendo, como voy observando, pero creo mucho en esto y cada vez pienso que volverá y finalmente se apreciará más lo que es la hospitalidad. Pero que no se está perdiendo. Mira, la cocina está resurgiendo gracias a tipos extraños, pues como el cocinero, como el nuevo que tiene las dos o tres días en la guía Michelin. Ahí, por favor. ¿En esta zona o en Madrid? Me encanta con la Cresta, en Madrid. ¿Cómo sale el nombre de él mismo? Esto, David Muñoz. David Muñoz es genial y es el tipo más absolutamente iconoclasta que puedes conocer en los clásicos cocineros españoles de dos y tres estrellas, como han sido Arguiñano, Arzac, Sapinta, clásica. David Muñoz es ácrata, restaurante diverso, o sea, ya te lo dice todo. Así es. Estética absolutamente, pues hombre, diversa. Bueno, es que surjan diferentes personas y que cada uno, por lo menos. El señor ha hecho que la cocina, el programa es una pasada, el que acaba de inaugurar, el que la han producido durante dos años siguiéndolo por el mundo. No sé si lo has visto, es para engancharse. Últimamente, la verdad, estoy un poco perdido porque he dedicado mucho a mi bebé. Ah, bueno, felicidades, felicidades. Y esto. Esperamos, que es de lo mejor que he visto en años de mi vida. Pero bueno, en mis viajes yo he entendido y he aprendido mucho de diferentes culturas. Pero que estás tú, por ejemplo, que no tienes nada que ver con el patrón clásico de un empresario hostelero y eres todo lo contrario, eres el futuro. Es que gente como tú es la que hace el futuro. Gracias. No, no, sin de nada. O sea, que empiece y dice, voy a montar un negocio personal, apasionado. Voy a vivir aquí. O sea, realmente, esto es mi vida. Sí, sí. Es que eso es lo que denota gente como él, como tú. Gente como Saliharola, gente que vive, vive esto. Seguir apostando por una ciudad como Alicante, yo creo que es importante porque hace años que vine a Alicante y me encanta el Mediterráneo y vivir aquí. Y he tenido otros negocios, pero quizás en ese momento, hace más de 10 años que tuve uno de los primeros bares, que fue Casares Lounge por ayuntamiento. Quizás en ese momento, o yo, o Alicante no estaba preparado de un cambio de ese tipo. Y yo creo que poco a poco en esos 10 años he puesto ese granito y hoy en día tenemos un espacio que hay personas que aprecian y van entendiendo. Y sobre todo van descubriendo un poco sus sentidos, donde haya madera donde tocar, piedra auténtica, la autenticidad que un poco se está también perdiendo. No hayan plásticos, no hayan eso, por ejemplo, no tenemos... Si es un plástico que sea divino, por favor. No tenemos, por ejemplo, nosotros no trabajamos con las cañitas de plástico, no trabajamos... Ah, qué hora, me odio. Eso, la parte de los azúcares y todo esto es muy reducida y muchos de alguna forma saludable trabajamos, no tenemos refrescos... Ah, eso también es importante que lo sepa la gente. A mí es de aquí, tengo una imagen de la coctelería. Tenemos refrescos, todo exprimimos al momento, todo fresco, entonces las elaboraciones, algunos envejecimientos y fermentaciones que estamos haciendo... Oye, ¿y los cursos de coctelería? ¿Cómo se puede uno apuntar a esto? A ver. Bueno, las formaciones... ¿Cómo se puede? Yo llego y te llamo a ti, claro. ...saldrán a partir de mediados de febrero. Pero vas a tener un Facebook, una web, para que la gente lo sepa. En Kazaris Lab está la parte de formación y de laboratorio, todo el trabajo que estamos haciendo. Y el Gekijo, que es el teatro gastronómico que llamamos Gekijo Conexión, que conecta las culturas. Esto será el fin de semana para hacer Discovery of Senses, ¿no? Como ponemos nuestro lema, descubre tus sentidos. ¿Yegiko? Gekijo. Es una palabra japonesa. ¿Qué significa? Teatro. Teatro. Porque siempre me ha gustado el teatro desde pequeño, y he observado, de pequeño iba mucho al teatro y a ópera, y la iluminación y todo esto siempre me llamaba la atención, el movimiento, la escenografía. Entonces, también hemos montado un espacio donde hemos dado importancia a la luz, a la iluminación. Sí, lo he visto, la luminotecnia es una pasada la que tienes ahí. Con los cuadros abiertos, con la luz que se traspasa. Así es. Muy arquitectónico, dramático y escenográfico. Intentamos que sea, pero de verdad, no una parte de actuar, sino transmitirla desde aquí y de una forma hospitalaria auténtica. Me encanta. Y bueno, como tenemos también un Casari Studio, dedicamos también a hacer para empresas, hoteles de lujo por el mundo, y para algunas marcas que colaboro, hacemos trabajos audiovisuales. Entonces, también la iluminación es para poder grabar a nivel visual y acústica, conectar lo que estamos haciendo, transmitir a través de una pantalla. Sí, porque supongo que ahí, como le pasa a mi amiga Veronique Glaston en el espacio que tiene en Madrid, ahí también harás, por ejemplo, para empresas, ¿no? Grupos reducidos, para inputs de empresa. 12, 15 personas. Exacto. Presentación de producto. Porque pienso que los grandes proyectos, igual que un gran perfume, se sirven en un pequeño frasco. Y a veces, haciendo algo grande por tamaño, se pierde esa energía, esa magia, ¿no? Entonces, como es un proyecto tan personal, he intentado hacer en un espacio reducido, que no sea pequeño. A veces, algunas personas ya que, amigos vienen, pero es pequeño para ti, digo, no lo es porque es lo que quería, ¿no? Es totalmente diferente a los otros conceptos, quizás, que hice y día de mañana ya veremos, iremos agrandando otros proyectos, pero esto será como mi oficina, mi lugar de trabajo, donde crearemos y mostraremos en diferentes países, a través de congresos, a través de formaciones y asoramientos, desde Panamá, Estados Unidos, Sudamérica, Japón, que próximamente me voy también otra vez. Porque vas a traer también cocteleros internacionales. Así es, así es. Igual que yo hago visitas a ellos, voy a traer compañeros, cocteleros, pasteleros, chefs de diferentes países. Pasteleros también. También, también. Y sommeliers. He intentado tocar un poco porque he estado en diferentes disciplinas trabajando en la hostelería. Al final me he quedado la parte más líquida, quizás, pero en la coctelería lo que hacemos no se trata de alcohol, solo. Bueno, he leído un articulito, precisamente, hablando de eso, que es muy de moda, el concepto virgin, es decir, lo que llaman los moquitos, no. Los cócteles saludables. Los moctiles. Mocktails. Mocktails. Los moctiles suelen ser a base de lácteos. Es que vi ahí un articulito en el wallpaper, en la revista que me encanta. Sí, y luego también más moderno. El moctel está de moda. Más todavía, moctel quizás, llevaba ya en los últimos años, y ahora mismo está todavía más el raw concept, que es el concepto de los productos crudos. Sí. Totalmente, de verduras, de frutas, de los batidos, que finalmente llegan a ser un plato, una sopa, que finalmente es un cóctel. Qué bueno. Porque donde hay una combinación, una armonía, es un cóctel para mí. Entonces puede ser de parte líquida. O sea, que también vais a hacer, por ejemplo, un Bloody Mary Virgin. Así es. O un Shirley Temple. Sí. De alguna forma más, la Shirley Temple fue un clásico. Sí, sí, que decía que no le gustaba ni a ella. Así es. Decía que a Shirley no le gustaba. Pero haremos tragos quizás más saludables. Yo le he probado, está muy rico. Está rico, está rico. Sí, vamos a ver, yo no me tomaría un Shirley Temple todos los días, ¿sabes? Pero un ratito. Clásicos siempre hay que tener y hay que trabajarlo. Pero sí que trabajamos texturas, trabajamos productos naturales y también colaboro con un proyecto científico que soy formador internacional de Food Pairing Program, que formamos a los chefs, a los pasteleros, a los bartenders, para entender cómo combinar, cómo crear con una base científica esas moléculas aromáticas que unen y de una forma maridan perfectamente. Bueno, además tú sabes que esta semana precisamente es ideal hablar de esto hoy. Sí, porque resulta que esta semana estamos en pleno Madrid Fusión y se está hablando mucho del tema de la coctelería. Así es. Se ha hablado ya mucho de la cocina y ahora se está hablando mucho de la bebida. Compañeros visitando ahora, este año no pude ir por el tema… No, no, yo encantada, si te tengo aquí, ya sí podemos hablar de ello. Ya estoy aquí y con el proyecto iniciando, así que bueno, ahora mismo mis viajes, los próximos dos meses he apartado un poco. A partir de marzo empezaré otra vez. Bueno, porque además acabas de tener un niño, ¿no? Así es. Bueno, es mi bebé de nueve meses, que es el proyecto Gekijo. Es el proyecto de tu vida, al final sí que es un proyecto, ¿sabes? Después de una experiencia de 18 años y bueno, poner en escena y compartir y enseñar lo que hacemos y cómo nos divertimos. Y aparte creo que eres padre por doble partida, ¿no? No. ¿Sí me refiero? Ah, vale, vale. Al que tienes el bebé de nueve meses, ¿qué es eso? Así es, así es. Y un proyecto que me han dicho que estás montando en otro sitio. Bueno, estoy asesorando. Ah, ¿ves, ves? Porque te dicen que a mí me había soplado alguien que estaba esto y montando un asesoramiento de algo muy chulo. Digo, uy. Sí, sí, bueno, asesoro en diferentes países y con diferentes proyectos, siempre estoy en diferentes líos. Por eso, por eso, me había soplado por ahí, uy, se está montando algo más también internacional. Digo, espera que nos lo cuente. Sí, bueno, te aumento poco. No se puede contar. Exacto. Se puede avanzar que habrá algo, pero no lo hagas. Así es, así es. Es un Casares Project, es mi proyecto madre, que realmente dedicamos a ayudar a algunas empresas internacionales desde hoteles tipo Ritz, Four Seasons, hoteles potentes de alta hostelería y, bueno, hacemos algunas colaboraciones y con algunas marcas también. Entonces, bueno, estamos ahí creando productos, creando conceptos y, bueno, yo es un sin parar. Me encanta, porque me encanta la idea, la verdad. Me encanta, no, es que no hay espacios como el tuyo. O sea, bebés así no salen todos los días en esta ciudad. Bueno. Y, además, sí, es una ciudad que estoy viendo que, gracias a Dios, se están abriendo muchos sitios nuevos. El Terre, que también me gusta. Así es, sí. La Terra, por cierto, que parece el nombre, que está un gastrobar también muy chulo que han abierto en la calle Pablo Iglesias. Ah, no conocía. Con Iglesias, sí, ¿no es Pablo Iglesias? Sí, sí. Bueno, el Terre, que es fantástico, en la esquina, el portal que sigue siendo un referente, la taberna que se moderniza, o sea, al final creo que estamos consiguiendo un triángulo. El panorama es que parece ser que va a renacer. Por fin, por fin parece que va a renacer. Es un lugar precioso. Es que sí, yo creo que es un Alicante. Dedicado a sitio gastronómico. Y pensamos que los que creemos en Alicante, que Alicante es una gran ciudad y merece tener lugares, porque a veces me preguntan en entrevistas por qué, ¿no? ¿Por qué no Nueva York, Madrid o París? Y esta ciudad que podría ser tantas cosas. Así es, tenemos el mejor tiempo del mundo. Esto podría ser un Cannes, tranquilamente. Tranquilamente. Tiene la misma estructura, el señor que Cannes. Sin duda, sin duda. O sea, como ciudad puede perfectísimamente asimilarse. Así es. Si la hacemos los que vivimos en ella, claro. Sí, porque tenemos esa parte también de tiempo que nos ayuda, ¿no? El sol, la iluminación, que día a día te da alegría, te da felicidad y te da energía para crear. Finalmente no es lo mismo crear bajo de lluvia, aunque me guste a veces. No es lo mismo levantarse en Bruselas, por mucho que me gusta la ciudad o en Londres, que levantarse aquí y que te salga ese solazo y dices, qué gusto, da salida a la calle. Y el aire del Mediterráneo. Claro. En el frente del mar, que yo día a día me levanto. Y esas noches con esas lunas y buf. Sí, sí, es fantástico. Que dices, qué buen rollo, ¿cómo no voy a crear yo aquí algo? Así es. Pues un placer tenerte. Muchas gracias por la invitación. ¿Y cuándo inauguramos oficialmente el asunto? Mediados de febrero. Mediados de febrero. Ahora este mes estamos en rotación y estamos ultimando los detalles, nuevas cartas, las propuestas, las colaboraciones con diferentes chefs y pasteleros también. Que, bueno, algunos nombres aún no quiero dar por si no quiero meter ningún compromiso. No, no los vamos a dar todavía. Pero bueno, hay nombres importantes, profesionales, grandes profesionales que me acompañan en el proyecto. Así que, aunque he iniciado yo muy solitario ese proyecto, pero bueno, hay personas y profesionales que aprecian el trabajo y colaboramos juntos. Pues genial, me alegro un montón. Iremos a verte. Esperamos en mi espacio. Hombre, desde luego, como nos gusta, verás, no salimos ninguno de allí, de las personas que tenemos ganas de vivir algo distinto. Perfecto, para eso hemos creado. Muchas gracias. Pues muchas gracias porque ya se me acaba el tiempo. Es un desastre porque me lo paso genial con la gente y nos quedaríamos aquí toda la noche hablando de mil cosas. Muchas gracias por estar siempre ahí. Esperamos que, bueno, pues que os haya resultado interesante. Yo creo que al final lo importante de este programa es que los perfiles de las personas que podamos entrevistar y hablar os lleguen a vosotros al corazón y a la vida que esta ciudad y esta provincia y esta comunidad pues tiene que tener. Y desde luego desde Alicante contribuyendo con ganas. Muchas gracias y buenas noches. Gracias.